En las quermeses en general se presta mucho la corrupción, ¿eh? La corrupción a escala menor. Sí. Porque, para los que no sepan, una quermesa es un evento en el que se vende comida y como cosas de entretenimiento, una especie de feria, pero más local podría ser. Ajá. Y resulta que la mayoría, yo en todas las que he ido, se dan boletitos que los canjeas por efectivo real y te dan boletitos de 20, 50, 100 pesos, depende de lo que canjes. Y con eso, solo con eso puedes comprar todo lo que se te antoje. Claro. Y esta vez lo comprobé una vez más. Se da corrupción en las oportunidades de poder más altas, tanto en las más bajas. En una perra quermés también puede haber mucha corrupción. Sí. Y vaya que lo comprobamos, Tocayo. Lo comprobamos. Ahí el desvío de impuestos está curioso. Porque ahí el modus operandi es, a ver, el lugar en sí le conviene que haya vendedores porque esos vendedores van a vender y van a dar un porcentaje a... Dan el diezmo. Exacto. Dan un porcentaje a, pues al lugar. Ajá. Entonces, dicho esto, ya traen una desventaja en sí, si lo queremos llamar así, los vendedores, que es al menos el 10% de todo lo que gane se va a ir. Claro. ¿Cómo hackeas al sistema aquí, hermano? Ah, bueno. Si la escuela te... Puta madre. Si el lugar te está obligando a que le des un 10% y te está obligando a que todos paguen con boletito para que ellos puedan registrar las ventas y sea más fácil para ellos decir ah, ¿cuántos boletitos? Ah, bueno, entonces me toca este porcentaje a mí. Ese es el control de los boletitos, tengo entendido, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la manera más fácil de evitar y de declarar menos impuestos en una kermes es que te pagan en efectivo. Sí. Nada de boletitos. Nada. O sea, pues así como que michas, ¿no? De que... Exacto. Ah, sí. O quieres un servicio más chingón, acá como mira... Por debajo del agua. Por debajo del agua, nada se enteró y... Exacto. Y ya no hay tanto pedo. Entonces, a la hora de rendición de cuentas, tú nada más presentas un cierto total que no es el total total. Ajá. Es el total declarado. El pagado con los boletitos. Así es. Y güey... Estaba bien curioso, ¿eh? Sí. Sí, pero era también lo que decíamos hace rato, güey. De que a lo mejor si vendes mucho, pues sí te conviene el 10%. De que es de a huevo es a huevo, ¿no? Pero no te duele tanto. Pero si vendes lo justo, que apenas sacaste lo que invertiste, pues ahí sí hasta le estás perdiendo ese 10%. Sí. Pero está interesante cómo funciona la kermes, ¿eh? O sea... Y la neta, si me soy sincero, yo 100% lo haría. O sea, si tuviera la oportunidad de... Es que es un pedo ir a cambiar los pinches boletitos, güey. Sí. No, no, no. O sea, si yo tuviera un puesto ahí... O sea, inteligentemente declaro cierto total que sea razonable que vendí. Así que, uy, vendí... Tanto. Tanto. Y lo demás, pues ya no se va a impuestos, ¿no? Lo más lógico. Yo también lo haría, la verdad. Sí, yo también. Pero llegamos a la conclusión que en esa kermes sí faltaron enchiladas y guajolotes. 100%. 100%.